Como una manera de transparentar la gestión de la directiva es que se decidió mostrar a todos los socios los artefactos eléctricos como el refrigerador, el horno eléctrico, el generador, un equipo musical, además de implementación deportiva. Y ello se desarrolló en la cancha de la Plaza Arica con todos los vecinos que además degustaron de un cóctel. En representación de la Municipalidad de Iquique estuvo la encargada comunal de participación ciudadana Mandisa Barbarich. Bueno, la verdad es que cuando el municipio lanza cada año estos proyectos de fondo de desarrollo medicinal que por ley hay que hacerlo en cada comuna del país, la Junta de Vecinos se organizan y postulan a este proyecto en función también de un diálogo que se hace con los vecinos para ver cuáles son sus necesidades. En este caso la Plaza Arica que históricamente ha tenido una amplia actividad deportiva, han focalizado parte de su esfuerzo en comprar implementación deportiva para niños, adultos, hombres y mujeres, además de otra implementación. Acá hay una actividad muy grande deportiva. En tanto que el presidente de la Junta Vecinal Plaza Arica, Víctor Ramos, se mostró contento por el hecho de adjudicarse los fondebes y explicó que en su gestión es muy importante la transparencia. Es para que vean que nosotros como Junta y la directiva que hoy en día que tenemos son bien transparentes con los vecinos y siempre les mostramos lo que tenemos, lo que hoy en día nosotros llevamos dos años de directiva y estamos haciendo lo mejor para la comunidad. Al finalizar la ceremonia, las mujeres pertenecientes al taller de zumba se pusieron a bailar con el acompañamiento de la música, ahora con su equipo nuevo. En tanto que Mandisa Barbarich recordó a las demás juntas vecinales que el plazo de ejecución de los fondebes es este 18 de diciembre. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!